Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches, ante todo feliz año 2011. Iniciamos reiterándoles nuestro compromiso a continuar realizando un trabajo apegado a la verdad, con objetividad y siempre con el mismo norte, la transparencia. Y es precisamente por eso que queríamos comenzar este año con el mensaje de un luchador incansable contra la corrupción. Hablamos del ingeniero Roque Napoleón Muñoz Peña, más conocido como Colón. En numerosas ocasiones ha participado de entrevistas aquí en El Informe con respecto a las obras del gobierno otorgadas grado a grado en vez de por licitación, práctica que ha combatido durante casi cinco décadas. Recientemente fue honrado con el reconocimiento a la lucha contra la corrupción 2010, un homenaje más que merecido por su trayectoria inquebrantable, consecuente y esforzada, sin recompensa alguna, solo la satisfacción personal. Y es que aún ahora, cuando está batallando contra un cáncer en el hígado, solo habla de seguir su lucha cuando se recupere. Este es un mensaje que deben ver en familia. Acerquen a sus hijos para que escuchen las palabras de un hombre sencillo, dedicado al servicio. La lucha mía se inició. Yo fui un estudiante muy pobre y me daba, para ir a la universidad a veces, la hueva costaba cinco centavos y tenía que irme a pie porque no tenía los cinco centavos. Entonces me dije, bueno, yo tengo que ser rico. Porque en ese entonces, uno le pedía volar a alguien y lo insultaba. Bueno, entonces digo, tengo que ser rico. Y me gradué e hice varios trabajos de grado a grado. Cuando hice el cursillo de cristiandad en el 1964, digo, ay, 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 me embromé. Porque ya no es cuestión de dinero, es cuestión de comportamiento y de hacer la cosa bien y de reclamar la cosa bien. ¿Ya usted estaba casado en ese momento cuando hice el cursillo de cristiandad? Sí. Cuando usted le comentó a su esposa que su pensamiento había cambiado, que ya usted no quería ser rico. No me atrevió a comentárselo. Porque era difícil. Yo me casé con, creo que tenía 45 pesos en el barco. Muy estrecho. Pero me acostumbré a manejarme. Y sobre todo, la honestidad, la perseverancia, la denuncia, reposable. Ha dado su fruto a Rubén Alcao. Fui perseguido porque mi lucha ha sido tenaz, muy tenaz y con responsabilidad. En el Código, en todos los ambientes. Incluso una vez me amenazó Balaguer. A través de su gente. No me importa. Sigo ahí y hasta ahora, gracias a Dios, tengo 49 años luchando contra eso, luchando contra la corrupción. Existía un mamotreto que daba facultad, o sea, para revuegos, como las cosas de Balaguer. O sea, se reservaba el derecho de contratar de grado de grado de lo que él quisiera. Pues yo me puse esto siempre porque fui víctima, fui víctima de esa situación. Cada vez que yo hacía el trabajo tenía que dar un 10%, un 20% y tuve que llegar hasta un 30%. Y no te lo puedo decir. Porque se formó un pugilato entre los aspirantes y cada uno ofrece más y más y más. Cuando viene a ver, sube la cosa. Y el que menos gana es el que hace el trabajo. En mí es natural. Porque yo soy hijo de un hombre que tenía un comercio. Y cuando los comisionistas iban a cobrar y no tenía dinero, se enfermaba. Se daba fiebre, la tensión, la opresión. Un hombre que nos enseñó la seriedad como norma de vida. Entonces, eso cuesta. Sacrificios, limitaciones. Pero, da satisfacciones. Porque cada vez que uno sirve o que uno hace la cosa responsablemente y ve que tiene efecto, funciona. El que no viva para servir, no sirve para vivir. El hombre tiene que ser servicio, servicio. Séneca decía, vivir para los demás y viviréis para vosotros mismos. Séneca. Mucho antes de Jesucristo. Vivir para los demás y viviréis para vosotros mismos. Entonces, darse, cuando uno hace una acción que favorece a alguien y le refluye los problemas, no hay mayor satisfacción. Mi vocación de servicio llega hasta niveles oficiales. El doctor José Rafael Vargas, cuando era director del Lindo Hotel, conformó una comisión para concursar todo lo que se hiciera ahí de construcción. Todo. Ahí no había poder. Qué periódica importa. Si usted es funcionario y quiere hacer la cosa, bien, cuente conmigo. Lo mismo ocurrió con Domínguez Brito, cuando era procurador. Que me solicitó, no solicitó a nosotros, a Marisela y a mí. Que lo auxiliáramos en los concursos. Cuatro años auxiliando, sin ningún problema. Dando de sí antes de pensar en mí. Ayudando a un acto funcionario para que él hiciera la cosa bien en una oficina. Me dijo, bueno, el consejo directivo aprobó darte 90 mil pesos por su labor. Digo, no, no, no lo quiero. Porque si el cojo 90 mil pesos para eso, yo estoy obligado a hacer cosas y a oír cosas que yo no estoy obligado. Yo hago la cosa espontánea. El día que me quiere ir de aquí, me voy y tener que darle explicación a nadie. O señor. Y mira que en ese momento, en cualquier momento 90 mil pesos para mí, es mucho dinero. O sea que cuando estuvo en todas esas cohesiones que lo llamaban a servir, ¿usted nunca cobró? No. Adiós. No tiene mérito. No tiene mérito. Soy insobornable. Que a mí no me soborna nadie con nada. ¿Intentaron sobornarlo en algún momento? ¡Oh! El gobierno de Balaguer me ofrecían contratos de qué sé yo cuántos millones de pesos. Yo fuera millonario, pero no sería Apolón Muñoz. Sería millonario de dinero, pero de honra. Y de prestigio y de respeto. No tendría nada. Porque sería uno más. Una vez recuerdo que tres funcionarios me desafiaron para que yo mostrara y demostrara que realmente el grado a grado era dañino. Lo demostré. Yo espero, si Dios quiere, cuando pueda ya actuar, porque todavía estoy en periodo de recuperación, continuar la lucha. Tengo seis hijos y todos. Todos me respaldan. Ciento por ciento. Y eso me ayuda. Porque si a mí yo no me respalda, como yo me a lo suelo, me respalda totalmente. Seriedad, seriedad. El hombre tiene que ser serio. Cuente lo que cuente, pase lo que pase. No importa. Usted tiene que ser serio. Porque eso es una garantía para que la gente crea en usted. Mi mensaje es seriedad, perseverancia. Que aunque uno no vea los putos de una vez, algún día eso fructifica. Sembrar, aunque otro coseche, no importa. Pero usted tiene la satisfacción de que sembró. Usted tiene la satisfacción de que sembró y que sembró en buena tierra, que algún día germina. El mensaje del ingeniero Polón Muñoz cae como anillo al dedo, especialmente cuando el gobierno ha declarado el 2011 como el año de la transparencia. Su mensaje y su conducta ética son un referente moral de la sociedad dominicana. Hay personas que han tocado mi vida de una manera muy especial. Roque Napoleón Muñoz es una de ellas. Gracias, ingeniero, por su lucha y gracias por contarme entre sus amigos.